Escuchen estos audios y grábenlos. ¿Por qué? Porque a mí me llegaron por WhatsApp y es muy difícil pasarlos por Facebook a los audios. ¿Y qué piensa Laura Raffo de la gestión del Intendente Caram en Artigas? ¿Le parece buena? Acabamos de estar en Artigas donde lo que hicimos fue estar en contacto con la gente. En la Intendencia hubo irregularidades que se están investigando y que por supuesto en este momento están en la justicia y tienen que seguirse investigando por ese lado. La frontera terrestre con Brasil tiene desafíos para los departamentos que la viven porque es como estar en el barrio al lado en realidad. O sea, no le parece ni buena ni mala la gestión del Caram. Dice que hay irregularidades pero no la califica. Te estoy contestando a partir de la realidad Artigas y con gusto ahora nos adentramos en ese tema. Respecto a la gestión de Caram que me preguntaba Juanchi, es exactamente lo que te contesté. Consideramos que es una gestión que ha tenido irregularidades y que esas irregularidades se investigaron a través de una investigación administrativa y que hoy algunos de esos temas están en la justicia y por lo tanto, como siempre, cuando hay temas que están en la justicia, lo que nosotros hacemos es esperar al veredicto de la justicia para no interferir en un poder que es un poder independiente del poder político. Bien, y considera, por ejemplo, que en términos generales, en materia de cenirse a la mayor transparencia, en base a concursos, en base a selección de personas que no tengan que ver con la discrecionalidad, ¿cómo evalúa las gestiones de las intendencias del Partido Nacional en términos generales? ¿Las considera muy buenas en ese sentido? ¿Las considera que hay que mejorar bastante? ¿Cuál es su opinión? En sumar parte de nuestros principios es estar cerca y al servicio de la gente. Nunca desde sumar vamos a defender una gestión de ningún tipo que tenga privilegios. Siempre vamos a estar apuntando a gestiones y apuntando a un servicio político que escuche las necesidades y que esté cerca de las personas y de sus necesidades. Por eso fue que ayer fuimos tan críticos con la gestión del Intendente Acose. En los días pasados... Yo pregunté por las gestiones de la Intendencia del Partido Nacional. Por Acose ya sé que va a ser crítica, eso es lógico. Y yo te estoy contestando lo que es nuestro principio dentro de sumar. Dentro de sumar, nuestro principio es estar al lado de la gente. Cuando vemos que alguien no está al lado de la gente, lo señalamos. Por eso fuimos críticos con Cose. Porque vimos que en esta semana, con la tormenta, la gente vivió una situación muy desesperante. Pero no me respondió sobre la evaluación que hace las gestiones de gas. Y tú no me estás permitiendo terminar mi pregunta. Con mucho gusto termino mi pregunta y te sigo respondiendo. Bueno, en esta semana hubo mucha desesperación en la gente de Montevideo. A la gente se le inundó su casa. ¿Cómo le explicas a una persona que perdió sus pertenencias, que se le mojó toda la casa, que tuvo que evacuar a sus hijos? ¿Cómo le explicas que la Intendenta dice, estoy tranquila, se cumplieron los protocolos? Pero esto es toda la particularidad de atender la necesidad de esa gente con su propuesta de gobernar a Montevideo con un emprendimiento nacional. O sea, que de alguna manera se aleja también de esa gente porque distribuye su tiempo de otra manera. Eso es totalmente erróneo, Juanchi. Nosotros tenemos un equipo de Montevideo que trabaja todos los días. La semana tiene muchos días y los dividimos muy bien. Y mi pregunta es sobre las intendencias que me quedó pendiente. Y no quiero dejar colgada la pregunta de Juan. Te pido, por favor. De las intendencias blancas en el interior. Estamos muy orgullosos de las intendencias blancas del interior. Muchas veces las buenas prácticas de esas intendencias nos permiten ver cómo se puede gestionar adecuadamente. ¿Y qué piensa, por ejemplo, un dato de la Oficina Nacional de Servicios Civil que en 16 de las 19 intendencias, en el último quinquenio, estamos hablando de 16 o 9 intendencias, obviamente está lleno de intendencias blancas, aumentaron casi 50% las altas de funcionarios de contratación directa, sin concurso. Eso, que está tan extendido y que abarca tantas intendencias blancas. ¿Le parece una buena práctica? La contratación de funcionarios por parte de cualquier gobierno tiene que tener que ver con si se necesitan para cubrir necesidades de las personas o no. Acá el foco tiene que estar en la gente. Nosotros hemos sido muy críticos, por ejemplo, con el gobierno de Montevideo, cuando detectamos contratación de funcionarios vinculados a servicios de publicidad, servicios de relaciones públicas. Pasa en el ojo ajeno, no la viga en el propio. Ese es tu punto de vista, Juanchi. Acá la diferencia es, si se contrata para funciones que tienen que ver con estar al servicio de la gente, bienvenido sea. Si se contrata para funciones que nada tienen que ver con las necesidades de la gente, ahí siempre va a estar nuestra crítica. Es un concepto muy flexible, el servicio de la gente, ¿no? ¿Dónde está la medición o cómo se puede medir eso? Es muy sencillo. Si nosotros vemos que hay inundaciones en Montevideo y que las personas tienen que ser evacuadas de sus casas y que necesitan personal de la intendencia que los ayude, que apoye en ese sistema. ¿Alguien va a criticar que haya gente? No. Si nosotros vemos la contratación, eso es un ejemplo que te estoy dando de lo fácil que es dividir entre lo que es estar al servicio de la gente y lo que no. No es un concepto flexible. Es muy claro. Usted habla de contrataciones directas, ¿no? En la intendencia de Montevideo. Sí, uno puede encontrar, por ejemplo, esta administración de COSE, son bastantes contrataciones directas, que obviamente también las hacen las intendencias del Partido Nacional. Y de hecho, hace un tiempo, el propio senador Adrián Peña presentó en el Senado un proyecto de ley sobre ordenamiento y transparencia en el ingreso de funcionarios públicos a las intendencias, con la que estuvo en contra, ¿quién? Sergio Botana, blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque limita la contratación directa y apela justamente a los concursos públicos abiertos. ¿Qué le parece este proyecto de Peña? ¿Lo tiene? ¿Lo ha observado? ¿Lo conoce? El proyecto de Peña no lo conozco. Sí conozco lo que es el criterio político con el que nos vamos a manejar en Sumar, que es el que les estoy diciendo. ¿Limitaría la contratación directa en las intendencias? Le pregunto directamente. Nuestro... Sí, sé que me preguntás directamente, como preguntás siempre, Juanchi. Siempre que las contrataciones sean para ampliar el trabajo que se necesita para las necesidades de las personas, son contrataciones bienvenidas. Hay que hacerlas con criterio, como todo en la vida, con criterio. Sí, el mejor criterio es fijarlo en la normativa. Claro, pero no hay que dejarlo establecido para que no sea eso del criterio que dependa del sentido común de cada uno, que muchas veces, ya sabemos, no prima. Si me permiten terminar la respuesta, con gusto les contesto. ¿El criterio cuál es? En primer lugar, criterios de transparencia. Así vamos a tener criterios en Sumar. Siempre transparentes. Es brutal, te aplaudo, te aplaudo. Es un aplauso al cinismo. Uno ve a personas, militantes, como defendiendo lo indefendible. ¿Cifras de qué, Laura? ¿Cifras de qué? Son cifras de qué, ¿por qué no contestás? ¿Son delitos o denuncias? Ay, qué pesado, Dios mío. Global Report on Cocaine. On Cocaine. On Cocaine. Auxilio, me desmayo. Calle, soy viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle, soy viejo lesbiano. Era, era. El Mundial del Tiramisu. Era, era. El Mundial del Tiramisu. Era, era. El Mundial del Tiramisu. Era, era. Astori y vergarismo. Era, era. Astori y vergarismo. Era, era. Astori y vergarismo. Era, era. Volvieron las carteras. Era, era. Volvieron las carteras. Era, era. Volvieron las carteras. Era, era. ¡Soy Mickey Mouse! ¡Suscríbete al canal!